Bueno, pues como les decía, el huerto es un lugar de experimentación, de aprendizaje y nada más fructífero que ir al huerto a ver qué pasa. Entonces, como les decía, lo que nosotros hacemos al experimentar, la principal capacidad o habilidad que desarrollamos es la observación. Y nosotros podemos observar nuestras plantas en diferentes ambientes, con diferentes sustratos, con diferentes riegos. Entonces, esta es una maceta que le llamamos maceta capilar. Es decir, que es una maceta que si ustedes ven, de este lado hay un tubo. Y este tubo baja, le echamos agua por aquí, el agua baja y va a llegar aquí el agua. Es decir, no es un riego que sea por arriba, sino que es un riego por abajo. El agua por capilaridad sube y entonces las raíces se nutren de esa agua con los nutrientes. Entonces, si nos damos cuenta, esto tiene mucha influencia en el desarrollo de las plantas. ¿Por qué? Porque los nutrientes en lugar de bajar, como lo harían normalmente cuando nosotros por gravedad regamos y el agua baja, los nutrientes también bajarían. Pero en este caso, como la humedad sube, los nutrientes suben también. Entonces, es una forma diferente de aprovechar los nutrientes y todo eso. Son cosas con las que podemos experimentar, si se dan cuenta. No les estamos diciendo que lo reproduzcan. Estamos diciendo, vamos más allá. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que tal vez dicen, pero yo no tengo tanto espacio o yo tengo más espacio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueden hacer con este tipo de conocimientos y con ideas? Porque, eso sí, cada maceta, cada vez que nosotros plantamos algo, es una nueva experiencia. Entonces, también podemos ir conociendo nuevas plantas, como espinacas, lechugas. Aquí tenemos una fresa silvestre. Acá tenemos cebollines, coliflor y tenemos aquí un jitomate que está creciendo. Entonces, también podemos ver que ciertos animales se desarrollan en nuestro huerto. Aquí, por ejemplo, estoy observando que hay un gusanito. Y este gusanito seguramente es una larva de un insecto. Y entonces, podemos ir experimentando y conociendo diferentes cuestiones sobre la naturaleza. No lo voy a devolver porque capaz de que se me hace plaga de algo. Lo vamos a dejar en esta tierrita y a ver cómo le va. Aparte, el huerto, cuando nosotros sembramos, nos damos cuenta que podemos rescatar no solo las raíces de las plantas, sino las raíces de nuestro pasado, de nuestra historia. Y entonces, es por eso que nosotros decimos que el huerto no es solamente un lugar de experimentación y de aprendizaje, sino también de un autorreconocimiento, de un reconocimiento de nuestra historia, de nuestra identidad. ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta, estas plantas, si nosotros las vamos identificando, son frijoles. Frijoles que son diferentes variedades de aquí de México. Y estos son maíces. Maíces que también son de diferentes variedades de aquí de México. Ustedes seguramente han escuchado la palabra milpa y tal vez conozcan a qué se refiere. A veces asociamos la milpa con el maíz. Y sí, sí se relaciona, pero no necesariamente es una asociación directa, ¿no? La milpa se refiere a un sistema agroforestal. ¿Qué es esto, París? ¿Qué quiere decir agroforestal y todo eso? Bueno, se refiere básicamente a un sistema de cultivo en el cual se asocian plantas. Por ejemplo, se asociaba tradicionalmente, y se sigue haciendo porque es muy efectivo, la asociación de maíz, frijol y calabaza. Entonces, esas tres plantas se asociaban y eran, es una asociación mutualista, se le dice, ¿no? Hacen, se ayudan mutuamente. Y es muy interesante que eso está en nuestros, desde nuestros antepasados, desde tiempos prehispánicos se practicaban esos métodos de siembra y ahora, hoy en día, los podemos reproducir en nuestro huerto. Sí, claro, sí tenemos el suficiente espacio, porque el maíz necesita unos 40 centímetros de profundidad, entonces sí necesitarían un buen terreno, pero tal vez lo pueden hacer en una cubeta, ¿no? Un maíz, una calabaza y un frijol y a ver qué pasa. Ustedes experimenten, vayan más allá, intenten conocer las plantas. El huerto tal vez no les vaya a dar de comer diario, ¿no? Pero ustedes seguramente se van a sentir muy bien cuando vean las primeras florecitas, cuando vean los maíces surgiendo y quieran ver hasta dónde crecen, cómo crecen. Entonces, es interesante ir viendo todo eso, ¿no? Bueno, y bueno, hemos llegado aquí al huerto, ¿no? También, como les decía, nosotros podemos experimentar con diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una maceta de llanta y lo que nosotros hicimos fue poner tierra y, bueno, ponerle un plástico abajo, romperla, ponerle tierra, que es este composta que nosotros mismos elaboramos aquí y pusimos diferentes plantas. ¿Cuáles pueden identificar ustedes? Obsérvenlas, vean los colores. ¿Habían visto esta planta de este color? ¿Qué será esta planta? Seguramente esta tal vez ya la reconocieron por la flor y aquí viene un fruto, ¿no? ¿Ya lo vieron? Les estoy haciendo esta dinámica porque resulta que en el huerto es muy importante la observación y es importante ver qué planta es esta, cómo va creciendo. Les voy diciendo, ¿no? Esta es una lechuga volcánica, se le dice. Un jitomate pajarito, obviamente esta es una calabaza, ya vieron cómo va creciendo la alargada, pero si pueden ver hay dos flores, una macho que no tiene nada, esa es la flor que nos comemos y la hembra, la flor hembra que sí da el fruto. ¿Ya vieron? Entonces cuando es polinizada la hembra, pues ya desarrolla el fruto. Y este es un betabel que también ayuda mucho porque aporta magnesio al suelo. Y si ustedes no sabían, pues les comento que si ustedes siembran betabel, tal vez el betabel se tarde mucho en desarrollar, pero se pueden comer ustedes las hojas. Las hojas se pueden comer igual que las acelgas o las espinacas. Entonces también pueden hacer con todo esto una buena ensalada, ¿no? De jitomate, lechuga, betabel y su calabaza. Y bueno, el huerto no solo sirve, como les decía, para alimentarnos a nosotros, sino para alimentar a otros seres vivos, en este caso a los polinizadores. No sé si han ustedes escuchado de la crisis de los polinizadores, pero eso también es muy importante. Entonces nosotros aquí pusimos diferentes plantas que les ayudan a los polinizadores. Si bien también son plantas medicinales, porque la verdad es que muchas plantas son medicinales, estas van a servir para alimentar polinizadores, en específico los colibris. Se dan cuenta como su flor es acampanada, es tubular. Así los colibris se acercan y chupan con su piquito. A diferencia de otras flores, como son las flores del limón, en donde vamos a ver que se acercan mucho las abejas, porque el color de la flor, la forma de la flor es muy distinta. Entonces eso también lo podemos observar nosotros, podemos experimentar con eso. Cómo acercamos otras plantas entre ellas. Tal vez no están conectadas por la tierra, pero sí están conectadas por cómo se alimentan de ellos otros animales. Entonces es también muy interesante. Acá tenemos otras plantas de las cuales se alimentan los polinizadores. Esta es una lantana de otro color y un mirto de este lado. A los colibris también les dicen chupamirto. Este es un mirto. Y si vamos caminando por el huerto, pues nos vamos a encontrar con diferentes cosas. En este huerto en particular, podemos encontrar que tenemos algunas cactáceas, que son endémicas de México. Algunas plantas medicinales, como es el cedrón, la mejorana, la hierbabuena, la ruda, algunos frijoles para acompañarles, el romero. Aquí tenemos la siempre viva. De ese lado la salvia. Y aquí podemos encontrar una que le llaman peresquia. Y es también una cactácea, ¿no? Tal vez ustedes no la alcanzan a ver bien. Es esta que estoy tocando. Y su hoja sabe igualito que un nopal, porque es muy cercana. No es de la familia de los nopales, pero es muy cercana. Esta es una fresa. Aquí podemos ver sus fresitas. Y ahorita les mostramos cómo la cosechamos y nos la comemos. Y aquí está la flor de la fresa. Entonces es muy bonito, más allá de tener un huerto para alimentarnos, un huerto para observar, para experimentar. Experimentar con sustratos. Si se dan cuenta, este sustrato es diferente a este, ¿no? Este, si lo podemos ver, tiene hojas, ramas. Este tiene piedras. ¿Por qué habré puesto eso yo? ¿Por qué hojas? ¿Por qué piedras? ¿Por qué esas piedras? ¿Por qué esas hojas? Esta es una planta que salió aquí, yo no la puse. Este, pero seguramente es una cahual, así le dicen a estas plantas. Y ahorita vimos a una mosca polinizadora, que se parece, esas son curiosas porque parecen abejas, pero cuando uno las observa de cerca se da cuenta que son moscas, ¿no? Entonces es muy bonito observar el huerto, aprender de él a partir de la observación, construir experimentos, hacer experimentos con nuestras plantas, con nuestro sustrato, con las plantas asociándolas y con los sistemas de riego, ¿no? Como vimos en todo este recorrido que hicimos por el huerto. Y bueno, pues vamos a finalizar con un pequeño recorrido por este pequeño huerto que nosotros tenemos en casa, ¿no? Si bien no tenemos mucho espacio, pues sí tenemos muchas plantas. Yo no he hecho la cuenta de cuentas de especies, pero seguramente tengo muchas plantas que nosotros pusimos a propósito y otras plantas que nacieron sin que nosotros quisiéramos o las buscáramos, ¿no? Bueno, podemos ver aquí también que tenemos nuestra sección de composta, en donde nosotros hacemos toda la elaboración de composta para no tener que comprar tierra que viene de los bosques y que si nosotros la compramos estamos fomentando el daño a los bosques. Entonces, si vamos a empezar algo de los huertos, yo les recomiendo que el primer paso sea aprender a hacer composta. Y ya después, con la tierra que vamos generando de la composta, pues podemos ir plantando algunas plantitas o sembrándolas si queremos y entonces ir experimentando con ellas, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Estas son diferentes compostas. Allá tenemos otra lantana, una lantana blanca. Acá tenemos un montón de plantas que nosotros no pusimos. Las únicas que pusimos fueron este, que es un frijol. Esta que es un chile piquín. Este que es uva. Y todas las demás no las pusimos nosotros. Pero fíjense cómo van creciendo. A veces ustedes van a escuchar que les dicen, son malas hierbas, quítalas, ¿no? O hierba mala, quítala. Pero, ¿por qué quitarla? ¿No? Si nosotros estamos viendo que los animales se alimentan de ellos y todo. Miren, este tal vez es un tomatillo. A veces, creo que le dicen tomatillo. ¿Ya vieron la fruta? También nos sirve para conocer las plantas que hay en nuestro ambiente, ¿no? Algunas. Aquí hay otro más grande. Muchas de estas plantas son nativas de México. Y algunas son medicinales. Y nosotros les decimos hierba mala y la quitamos. Y tal vez estamos matando la medicina que nos podría ayudar bastante en lo que nos aqueja. Ahí tenemos algunas cebollas. Muchos diferentes tipos de agaves. El vaporrú. Aquí tenemos una salvia piña. Ahorita no está en flor, pero cuando saque la flor, híjole, está bien bonita la flor. Es una flor roja que también, aparte de que esta salvia nosotros la podemos preparar en té y sabe muy rico y nos ayuda a bajar niveles de ansiedad. Entonces, la flor roja atrae a los colibríes y también les ayuda. Entonces, imagínense, esa plantita nos ayuda a nosotros, les ayuda a los colibríes, le ayuda a todo mundo y nosotros ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Podemos ver la citronela, otro mirto, una lavanda, el nopal que tenemos por ahí atrás. Acá tenemos una zarzamora que ya se extendió hasta acá abajo. Las dalias. Esta es una dalia. Es normal que se sequen porque ya está pasando su época. Y cuando vuelvan a nacer, ellas tienen bulbos abajo. Entonces, no se vayan con la finta de que ya se me murió la dalia y la tiro. Pero, porque más bien va a volver a salir otra dalia a partir del bulbo. Algunas acelgas, espinacas, allá podemos ver otra acelga. Y bueno, es muy bonito como estar viendo todo eso, ¿no? Cómo se reproducen nuestras plantas y nosotros aquí las espinacas las podríamos agarrar y comernos, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos decirles es que el huerto es un espacio para experimentar, un espacio para conocer, para aprender. Pero no solo para aprender de las plantas y de los animales, también para aprender de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestras raíces prehispánicas. Y poder conocer nuestra relación con las plantas y con la naturaleza desde tiempos prehispánicos, desde tiempos originarios, ¿vale? No dejen de experimentar, de conocer. Y si quieren empezar un huerto, pues ahí les dejamos las... Les podemos compartir los nombres de nuestros canales de YouTube o de Facebook para que vayan ahí a conocer un poquito de lo que tenemos en cuenta. ¿Va?